Con la finalidad de conseguir un cupo de cuatro disponibles para la Copa Mundial de Béisbol en Taiwán Sub-12, la representación mexicana de la categoría se prepara para el Campeonato Panamericano y Premundial que tendrán lugar en Aguascalientes del 19 al 28 de mayo próximo. Luego del proceso selectivo se integró un equipo fuerte con los mejores peloteros de las diferentes entidades del país para lograr la clasificación al Mundial y entre el 15 y el 18 de mayo se dará a conocer el roster de jugadores para el compromiso panamericano. La séptima Copa Mundial de Béisbol Sub-12 está programada del 28 de julio al 6 de agosto en Tainán, Taiwán. Para la justa continental asistirán las novenas de Estados Unidos, México, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Colombia y Brasil. Deportes RTQ